El segundo sándwich Chilling Chilling Vamos a salir a otro hit Vamos a ir a Chilling en Providencia Es bien temprano, me acabé de levantar Vamos a ir a ver el Grave de Skr La primera vez que un representante del Black Royal viene de afuera del continente para venir a visitar a la Skr Esto es un día que me hace sentir bien a mí, tiene que estar feliz Todo el mundo, dinero AK, todo el mundo agradece que alguien desde allá afuera venga y le de respeto a Skr Eso es lo que Skr quería Esto es un gran día Los que no pudieron Los que no pudieron venir como G-Baby Ya vendrán en el futuro Esto es un gran paso Eso es lo que es Black Royal, Black Royal no es nada música Nosotros tenemos un propósito Cualquier rapero allá afuera puede tener disquera, puede tener esto, puede decir esto, puede decir aquello Pero nosotros tenemos un propósito y él está probando que este propósito se está haciendo realidad Esto es el hermano, esto es el de corazón No es celo, no es tener celo Hay que apoyarle Hay que apoyar ahora a G-Baby Tienen que apoyar a G-Baby porque él está demostrando que él es un líder en esto Él vino para acá para ser un líder Él está aquí representando y dejándole demostrar a todos ustedes que lo que él está haciendo ustedes pueden hacer Esto sí que es el hermano, tú me entiendes Está en Providencia No sé si sabe, está en Providencia It's crazy Providencia En Providencia Yo no estoy en España, él está en Providencia Mira la placa del carro, mire Gracias Todo baila Ya es el Cuatro O'Uno No les sabe Cuatro O'Uno Ya sabes